Hola que tal mis chatitos y mis chatitas, bueno pues yo soy la Chateyu Bueno pues para las personas que no conocen el tamarindo es una cosa tan deliciosa, es agridulce pero muy delicioso Bueno pues hoy te enseñaré a hacer el agua del tamarindo ¡Aleluya! ¡Vamos a empezar! Ingredientes Para esta deliciosa agua de tamarindo vamos a ocupar 3 litros de agua Una olla para hervir o calentar agua Una taza de azúcar y si sale muy agridulce pues le añadimos media taza más de azúcar Yo aquí tengo 2 cajas de tamarindo, en total son 16 onzas de tamarindo Porque cada caja son 8 onzas Bueno mis chatitos pues lo principal es empezar a calentar pues nuestra agua Así que de esos 3 litros que miras ahí yo voy a apartar pues un litro de agua Para los principiantes van a calentar el agua Y para las personas que ya saben mucho cocinar pues van a hervir el agua Y si quieres hacerlo hervido para que sea más rápido pues que haya un supervisor para que no te vayas a quemar Bueno pues mientras se calienta nuestra agua lo que estoy haciendo a continuación es que estoy añadiendo a mi jarra pues el azúcar Yo le añadí una taza de azúcar Como les decía si queda muy agridulce pues le pueden echar pues una media taza más Pero mientras es una taza Bueno pues aquí cada paquete son 8 onzas así que bueno yo te voy a enseñar Como limpiar el tamarindo Y es nomás presionar las orillitas y miren que fácil que rápido Pues es limpiar un tamarindo Si tú te frustras mirando esas hebritas o si ves un gusanito dentro del tamarindo No te asustes simplemente cortalo así con tu mano Miren ahorita les voy a enseñar como Esa cosa blanca era un gusanito Lo cortas así inmediatamente Y así se salen las hebras Pues que bueno saquen los hilitos y listo Ahí está tu tamarindo No te frustres si es que no puedes quitar un pedacito de tamarindo Porque a veces están muy pegados No pasa nada Yo después te voy a enseñar pues como hacer realmente esta agua de tamarindo Y muy fácil de hacer Bueno mis chatitos pues ahí estaba muy entretenida Limpiando los tamarindos Y créanme que miren Como unos 10 minutos ya tenía listo Miren de todas las 16 onzas Lo único que salvé fue esto Ya que había mucho gusanito Y si estaba un poquito maltratado este tamarindo Pero bueno no es imposible Para esto el tamarindo lo enjuagas Bien enjuagadito Y ya después lo echas en agua muy caliente Y si quieres esto Lo dejas toda la noche Para el siguiente día haces tu agua de tamarindo Pero bueno yo lo voy a hacer en media hora Que se hidrate mi tamarindo Miren Ahí se va a hidratar Muchas personas que ya tienen mucha experiencia Agarran pues El cucharón para hacer los frijoles Y machucan el tamarindo No se los recomiendo a la gente nueva Que está aprendiendo a cocinar Porque se me pueden quemar La parte más fácil para mi Es mejor que se hidrate Pues media hora Tu tamarindo O si quieres Dos horas Ahora que tu quieras Si lo quieres hacer en la mañana Y te pones a hacer tu quehacer Ya se hidrataron bien tus tamarindos Y bueno agarras un guante O con tus manos Mil limpiecitas Y empiezas Pues a quitarle toda la pulpa Y va a salir Todas las Las semillitas Del tamarindo Miren Que fácil es No necesitan Hacerlo Pues con el Machucador de 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 frijoles Y que pues Que se les vaya a resbalar ahí El tamarindo O la olla Y que se vayan a quemar Con el agua hirviendo No lo hagan Simplemente ya Está hidratado Y así es la manera Más correcta Para mi Ese es mi tip Mío Y con más precaución Y aparte Para la gente nueva Que va aprendiendo A cocinar Miren Que bonito quedó ahí Pues el tamarindo Bueno a continuación Para no ser Xochinero Jejeje Conoce mi mamá Yo me voy a ayudar Con una olla Ya que no tengo Mucho espacio Ni para arriba Casi muchachos Ni Y ven ese espacio Es el único espacio Muy pequeño Así que se me hace Un poco difícil Grabarles Pero bueno No imposibles Pues para enseñarles A hacer una Deliciosa Sencilla Agua de tamarindo Lo que estoy haciendo Es que estoy colando Y al último Pues ya le puedes Echar un poquito De agüita Para que suelte Todo el sabor Y miren muchachos Ahí quedaron Todos los Los pedacitos Y listo Hay que hacer Nuestra agua Es que se lava De Que no quepo aquí Regadera Así me vienes Batallando Batallando Pues tú batallaste Sí que está muy chiquito Aquí No Está chiquito No tú estás pirata No te fijas Ahora sí se enojó La chatayu Cálmate Chatayu ¿Vas a romper esa palita? ¿Se pasa? Pues llevo la agua Esperado De la chatayu Así que ¡A tu salud! ¡Aleluya! ¡Rico! Miren Qué delicioso está Está agirulce Si se les hace muy agria El agua Pueden echarle Más azúcar Y más agüita Pero cuando le echen El hielo Pues ahí hace el contraste Para que sepa Deliciosa Tu agua Para una Pues para una fiesta Cuando llega el marido Y ya tienes un agua Muy refrescante De tamarindo Y ya miraron Qué fácil Sí, 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 sí Como dice la chiquita Así que chiquita Te mando Un saludito Si me estás mirando Y a Karen González También les mando Un saludito Mis sobrinos hermosos Que siempre me miran En mi canal Bueno, es tu canal Pues los dejo Bye Pá Y ya Gracias por ver el video